Predicciones de Plutón en Acuario por Ascendente Si tenés a Plutón transitando tu casa número 1 o en el signo de Acuario, Plutón tiene que ver con la muerte y la transformación. Esto representa la casa 1, tu cuerpo físico. Aquí Plutón tiene que ver con que te va a mostrar todo lo oscuro, todo lo que está debajo de la superficie de tu cuerpo. Esto primero y más que nada tiene que ver con un cambio psicológico sobre lo que es tu cuerpo. A veces aquí también como Plutón tiene que ver con las cirugías o las operaciones, pueden suceder cirugías, eventos de este tipo en el cual sean por salud o también sean por estética, porque recordemos que la casa número 1 tiene que ver con la imagen. También tiene que ver con que salgan a la luz rasgos de tu personalidad que quizás hasta ahora no conocías. Esto es una transformación completa de tu imagen, de tu personalidad, también de cómo te presentás ante el mundo. Por otro lado tiene también que ver cómo te presentás ante los demás. Es por eso que aquí va a haber una muerte y una resurrección. Recordemos que Plutón tiene que ver con las grandes transformaciones y esto es lo que va a ocurrir durante los próximos 20 años con respecto a tu personalidad, a tu imagen, a cómo te perciben los demás y también a tu cuerpo físico. Si tu ascendente es Capricornio o tenés a Plutón pasando o transitando la casa número 2, esto tiene que ver con una deconstrucción de cómo vos ganás y gestionás tu dinero. La casa número 2 tiene que ver con los ingresos y los egresos. Tiene que ver con el autoestima. Plutón te va a acompañar para que vos puedas deconstruir, desarmar, llegar a la profundidad de cómo es que ganás y gestionás tus recursos económicos, pero también tu valor. En base a cuánto nosotros nos valorizamos o creemos que valemos es lo que nosotros cobramos o ganamos a nivel económico. Plutón te invita a una muerte y una transformación. Esto significa que al principio puede ser que veas bastantes dificultades para poder gestionar tu dinero. Si ya has trabajado, tenés un Plutón bastante trabajado, esto tiene que ver con que podés llegar a empoderarte. También pueden ser pérdidas económicas. Puede ser también que nos dediquemos a las inversiones. Puede ser que nos dediquemos a reciclar literalmente, pero también podríamos llegar a generar recursos reciclando basura real o psicológica. Nuestros recursos económicos, nuestra autoestima, nuestra valoración, va a vivir una muerte y una transformación. Vamos a resurgir como el ave fénix, pero esto por supuesto que va a ocurrir dentro de los 20 años que Plutón va a estar en el signo de acuario. Apagar todo lo que necesitas. Como Plutón está en acuario, muchos de tus recursos o la manera que te ganas la vida tiene que ver con lo colectivo. Tiene que ver con que quizás empieces a ofrecer algún servicio, ya que acuario rige la tecnología, pero si no también tiene que ver con que hagas alguna actividad que tiene que ver con lo acuariano, lo espacial, la tecnología, lo social, lo humanitario también podría ser. Si tenés ascendente Sagitario o Plutón en tu casa número 3, esto significa que va a haber una deconstrucción total con respecto a tu pensamiento. Al principio esto se vive como una obsesión. Nos obsesionamos con nuestros pensamientos. Empezamos a ver lo peor de nuestro pensamiento, de nuestras ideas. Vemos la oscuridad. Nos podemos obsesionar con estas. También con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestro entorno. Empezamos a percibir todo nuestro alrededor con gran intensidad. Las relaciones con nuestros hermanos se pueden intensificar y vamos a vivir grandes transformaciones. Desde que Plutón ingrese vamos a tener una relación. Cuando Plutón egrese vamos a tener otra relación completamente diferente, porque vamos a poder ver el lado A y el lado B de esa relación. La comunicación también va a vivir periodos de grandes crisis y muertes y renacimientos como el ave Fénix. Nuestro pensamiento puede ser radioactivo, es decir, que puede contaminar todo lo que está alrededor. Vamos a tener muchas ganas de develar cuál es la profundidad de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Y como dije antes, nos podemos obsesionar con nuestro pensamiento y con nuestras ideas. Y puede ser que saquemos a la luz todo lo que guardamos dentro de esta. Este es un muy buen periodo si dedicas a la comunicación o a escribir, porque vas a tener la mente muy concentrada. Pero esta concentración también tiene un precio a pagar. Si tenés ascendente Scorpio o Plutón transitando por tu casa número 4. Esto tiene que ver con una muerte y una transformación del significado de familia para vos. ¿Qué es la familia va a cambiar por completo? Van a salir a la luz muchos secretos, muchas cosas ocultas. Esto es como un volcán donde todo tu origen y tu raíz empieza a tambalear por todas las cosas que vas a empezar a tener conocimiento, a saber. ¿Cuál fue el refugio en tu primera infancia? ¿Cuál es tu verdadero pasado? Esto es todo lo que va a salir a la luz y todo esto es lo que se va a transmutar. Vas a resurgir como el ave fénix a través de tus raíces, tu padre, tu vivienda, tu hogar y de cómo todo esto tenía un significado hasta ahora y ahora va a empezar a tener otro. Plutón va a ser como una pequeña bomba atómica dentro de tus asuntos familiares, de hogar, vivienda, raíces. Esto es como detonar una energía la cual te va a mostrar realmente qué es lo que ocurría a nivel familiar. Vas a reconstruir por completo, vas a destruir todas tus raíces y vas a volver a construirlas desde cero. ¿Qué es lo que te daba refugio? ¿Qué es lo que te daba esta sensación de seguridad? Eso va a cambiar por completo durante los próximos 20 años. Si tenés ascendente en Libra o Plutón está transitando tu casa número 5. Básicamente tiene que ver con la transformación de tu niño interior. Tiene que ver con destruir aquel significado del amor, de la creatividad. Tiene que ver con que puedes encontrar un gran bloqueo a la hora de relacionarte en amor, en citas, con tu niño interior, con tus hijos también. Vas a obsesionarte con estos asuntos. Tu autoexpresión, el placer, ¿cuál es el significado? Plutón va a hacer que vayas hacia lo más profundo de tu ser y que puedas descubrir ahí qué es realmente el placer para vos. Al principio va a haber una gran obsesión con estos asuntos, pero posteriormente va a haber una deconstrucción. Al involucrarte y aferrarte tan fuertemente a estos asuntos es cuando vas a empezar a deconstruirlos, a darte cuenta qué es en realidad el amor, cuál es tu forma de autoexpresión, qué es lo que te hace bien y qué es lo que ya no te hace bien. Es el mejor periodo para que veas cuál es la oscuridad en todos estos asuntos y de cómo podés trascender para ser tu propio alquimista con respecto a estos asuntos de casa 5. Si tenés ascendente en Virgo o Plutón está transitando a tu casa número 6. Esta es la transformación de tu rutina, de tu día a día y de tu salud. Esto tiene que ver con tus hábitos. Plutón va a sacar aquí todo lo que está pasando debajo de la superficie. Pueden ser asuntos de salud, tiene mucho que ver con asuntos acuarianos, es decir, tu sistema nervioso, cómo es que gestionás tus crisis existenciales a través de tu energía que tiene que ver con el sistema nervioso, que tiene que ver con la mente y lo social. Vas a vivir una deconstrucción en estas áreas de cómo tiene que ser tu rutina. ¿Por qué? Porque va a salir lo peor a la luz. Plutón tiene que ver con mostrarte lo que estaba pasando o sucediendo debajo de la superficie. Este es un muy buen periodo para que te hagas chequeos de salud, para que cambies hábitos y cambies lo que haces en tu día a día. Si trabajas para alguien vas a percibir cómo el entorno laboral se plutoniza, se intensifica. ¿Cómo empezás a ver lo peor de trabajar para otras personas? Y a través de esto cómo puedes hacer para cambiarlo o transformarlo. Morir laboralmente para resurgir como el ave fénix. Las estructuras de tu entorno laboral y de tu salud van a empezar a temblar. Plutón tiene que ver muchas veces con operaciones y cirugías por eso te recomiendo de que revises todo lo que es tu salud y que estés al tanto y de que no te obsesiones Plutón pero sí que te hagas todos los chequeos correspondientes. Las enfermedades van a tener que ver con lo acuariano. Pueden ser problemas circulatorios, pueden ser problemas mentales, pueden ser dificultades con tu sistema nervioso pero como Plutón también rige el sistema reproductivo estos podrían ser alguno de los asuntos. Si tenés ascendente en Leo o Plutón está transitando tu casa número 7. Esto tiene que ver con relaciones de parejas, socios, clientes. La muerte y la transformación en lo vincular. Este es el periodo en el que alguien puede aparecer en tu vida y va a ser una persona Plutoniana. Va a tener esta intensidad, esta obsesión. Vamos a sentir un gran magnetismo por la persona que nos aparezca en estos momentos en nuestra vida. Si ya estamos en una relación esta puede entrar en crisis pero va a ser una crisis de larga data es decir vamos a empezar a ver lo peor de nuestra relación todo lo que permanecía oculto. Vamos a construir en los próximos 20 años el concepto de nuestras relaciones de pareja. Los clientes se pueden obsesionar con nosotros y viceversa. Estos van a transformarse probablemente estén viviendo grandes crisis o transformaciones. También vamos a ver como enemigos públicos salen a la luz. Plutón nos va a atraer como personas que nosotros creíamos que eran amigos o conocidos o personas de nuestro alrededor incluso literalmente se van a convertir en unos poderosos enemigos públicos. Vamos a investigar profundamente cuál es el significado para nosotros de una relación de pareja de una sociedad incluso de los clientes. Cada persona que se nos acerque va a ser un virus el cual nos va a mostrar todas sus facetas el lado lindo pero también el lado oscuro vincular. ¿Quiénes son las personas en realidad? Esto es lo que vamos a ver cuando transite Plutón por nuestra casa número 7. la vamos a poder ver con todos sus defectos y sus sombras. El otro te va a tomar de la manito y te va a llevar directo hacia las profundidades donde vas a vivir esta pérdida de la inocencia donde vas a vivir una gran transformación y también resurgir como el ave fénix en tus relaciones. Si sos ascendente en cáncer o tenés el tránsito de Plutón por la casa número 8. Este es el momento en el cual te podés obsesionar con los recursos del otro el cual podés asumir deudas que van a ser muy difíciles de pagar. También podés involucrarte con personas que sean sumamente intensas podés empezar a manejar recursos compartidos de gran volumen. La intimidad con tus clientes pero también con tus parejas y socios van a ser sumamente importantes. Al principio esto se puede dar como una pérdida podés llegar a perder recursos el otro puede llegar a quitarte recursos si tenés ascendente en Géminis o tenés el tránsito de Plutón en tu casa número 9. Esta es una muerte y una destrucción de tus creencias tiene que ver con una gran transformación de qué crees cuál es tu filosofía de vida esto va a ser una deconstrucción total si tenés pensado viajar a otro país o estás de viaje como Plutón está pasando por acá ya sea que quieras viajar ya sea que estás de viaje Plutón te va a traer experiencias sumamente transformadoras en estos viajes que a veces pueden ser mentales y no siempre reales pero aquí es donde vos vas a resurgir como el abre fénix pero por qué porque por supuesto que te van a pasar todas las cosas habidas y por haber porque vas a bajar al inframundo a ver todas las oscuridades que tiene que ver con todos los viajes y con lo referido al extranjero los asuntos legales no van a pasar desapercibido vas a tener largas y duras batallas también si tenés visas esto es algo que va a sufrir modificaciones transformaciones por otro lado si tenés alguna carrera universitaria o tenés pensado estudiar este es un muy buen periodo pero recordalo Plutón va a traer obsesión es decir que cualquier carrera que inicies te va a obsesionar vas a volcar tu 99,9% en esta área de vida y es por eso que en su lado negativo esto podría llegar a generar también cierto agotamiento otra cosa que podría ocurrir es el fanatismo esta casa tiene que ver con las creencias podés descubrir algún partido político o algo en lo cual empieces a fanatizarte esto también es la casa de las religiones por lo tanto tenés que tener cuidado porque esto podría llevarte a una gran transformación pero antes a la obsesión como el dios de la muerte o del más allá Plutón va a llevar hasta el extremo tus creencias y las va a poner a prueba es por eso que vas a morir y vas a renacer como el ave fénix en un largo proceso lento pero seguro en el cual tus creencias ya nunca más van a ser las mismas si tenés ascendente Tauro o Plutón está transitando por tu casa número 10 eso significa que va a haber una muerte transformación y un cambio total de paradigma en cuanto a tu madre cuál es tu relación con tu madre esto va a sufrir una gran intensidad de pronto tanto vos como tu mamá pueden ser personas que se vuelvan totalmente intensas y persigan buscar tener una relación esto es aunque quizás no la conozcas si no la conoces puede ser que empieces esa búsqueda esa investigación para poder dar con ella y para poder saber qué es lo que pasó tu profesión va a empezar a sufrir altibajos va a entrar en crisis Plutón va a poner tu profesión en crisis cuál es tu aporte al mundo bueno Plutón te lo va a desafiar Plutón te va a mostrar el lado B de llegar al poder la corrupción los abusos los desafíos y muy probablemente te obsesiones con hacer algo o trabajar en algo que tenga que ver con lo escorpiano con lo plutoniano puede ser con la muerte la transformación el poder la ambición pero también podría llegar a ser la investigación este es un periodo desafiante a nivel de personas de autoridad esta casa representa a tus jefes pero también cualquier autoridad si vas de un país a otro la autoridad sería ese individuo ese policía o ese agente que pudiera detener tu paso esta es la casa de la autoridad esas personas van a buscar de algún modo desafiarte como te decía antes Plutón tiene que ver con el abuso de poder hay que ver toda la carta para poder ver si son buenos o malos aspectos pero siempre tenés que tener en cuenta de hacer todo lo correcto porque si no vas a tener consecuencias como esta es la casa de la fama el estatus y el reconocimiento social esto va a empezar a cambiar la transformación va a ser muy lenta la deconstrucción de qué venís a hacer y aportar al mundo va a ser totalmente diferente a lo que venía siendo hasta ahora purgar tu profesión hasta el último hilo mental esto es lo que te va a regalar Plutón en acuario si tenés ascendente en Aries o Plutón transitando por tu casa número 11 la alquimia de los grupos si no perteneces a grupos este Plutón te va a llevar a obsesionarte con los grupos a involucrarte en causas sociales vas a querer ser parte de diferentes ONG grupos de internet pero vas a obsesionarte involucrarte de una manera en la cual estos grupos se lleven toda tu energía a través de actividades grupales es donde podés transformar por completo cuál es tu visión a futuro cómo ves el futuro de qué manera vos también querés ser parte de una red cuáles son tus aspiraciones podés llegar a volverte súper posesivo con tu expareja la casa 11 representa los exes Plutón posesividad control manipulación personas influyentes o amigos pueden ser esos que tiren la bomba atómica y que realmente te van a cambiar por completo cuál es tu visión en el mediano y en el largo plazo cuál es tu ideal de una sociedad perfecta esto es algo que va a cambiar por completo en los próximos 20 años va a morir va a renacer como el ave fénix y si tu ascendente es Pisces o tenés a Plutón transitando por tu casa número 12 este es el inicio de una transformación completa de tu inconsciente Plutón acaba de sacar a la luz secretos asuntos que estaban escondidos puede llevarte al exilio y a la soledad poco a poco Plutón va a hacer que te obsesiones que pongas toda tu energía solamente en algunos aspectos de tu vida y estos van a ser los que te van a aislar del mundo es por esta razón que es muy bueno para que hagas terapia y psicología porque esto es descubrir realmente cuáles son tus miedos tus traumas y aquello que te autosabotea ¿qué significa el aislamiento? esto es algo que vas a deconstruir por completo en los próximos años a través de los sueños puedes tener grandes revelaciones pero estos sueños van a ser bastantes oscuros temerosos van a ser plutonianos esta es la casa de los enemigos ocultos puedes encontrarte con muchas personas que creías que eran tus amigos pero en realidad son enemigos que no estaban declarados pero también ese enemigo podría llegar a ser vos mismo y tu inconsciente es hora de eliminar tus miedos y traumas y también de explorar cuál puede ser tu aporte a lo social y al colectivo porque esta casa es la del inconsciente colectivo así que te invito a que vos veas de qué manera vos podés aportar al colectivo y te podés conectar con ese plutón en tu casa número 12 gracias